Amigas, amigos, ¿cómo están? De su canal El Doc de Israel. Me presento, soy su amigo el Dr. Israel Hernández Mesa. El día de hoy un tema importante, interesante. Si bien ya hemos visto en el canal, que es lo que es el dictamen ST4, el dictamen por invalidez de enfermedad general que da el IMSS. Yo creo que el dictamen con mayor frecuencia que se otorga, este dictamen se otorga todo derechaviente, que por enfermedad general, ya no por algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología, ya no puede realizar sus labores, ¿sí? Entonces ya platicamos qué es el dictamen, qué lo compone y cómo lo compone. Hace unos días sacamos un video donde decimos, junto con el dictamen ST3, el dictamen de secuela de riesgo, los trámites que tenemos que hacer antes y los trámites que tenemos que hacer después. Pero me estuvieron diciendo mucho en la página, escribiéndome y en WhatsApp y las personas que asesoramos que por qué no hacíamos un video charlando específicamente de cómo hacer la gestión, de cómo pedir el dictamen ST4. ¿Cómo yo logro? Yo, Israel, que estoy enfermo, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, glaucoma. Recuerden que este es un canal en que hablamos de medicina y que todo lo hablamos con respeto, ¿sí? Entonces, este es un canal serio, lo hablamos con respeto y por eso mencionamos las patologías. Cáncer de mama, cáncer de próstata, un paciente con un problema así de situación, está enfermo, pero ¿qué hago? ¿a dónde voy? ¿sí? Al seguro. Yo nunca he ido, tengo 15 años, 20 años, 5 años, 6 años cotizando, pero nunca he ido porque siempre estaba sano, sana, sano y no he ido. Muchos pacientes que se nos han acercado. Están apareciendo nuestros números de teléfono, nuestro correo electrónico para las personas que gusten asesorarse con nosotros con todo el gusto del mundo. Estas asesorías, amigas, amigos, causan un honorario, ¿sí? El WhatsApp es exclusivo para las personas que se vayan a una asesoría. Con todo respeto, les pido no hagan preguntas de que ¿cuánto me van a dar por esto? ¿Cuánto me dan por esto? Oye una pregunta, explícame mejor tú dime el video. O sea, con todo respeto, pues, pues no se vale yo creo, ¿no? Ha habido preguntas de que, oye, ¿y esto? Ah, le invito a ver el video. Sí, ya lo vi el video, pero mejor dígamelo usted otra vez. Oye, pues no se vale. Entonces, ayudamos a la comunidad, apoyamos a la comunidad con estos videos. Ustedes ven en las redes sociales, en YouTube puede haber videos, pero tan específicos, tan exactos. Creo que somos de los pocos canales que hablamos tan directamente de la seguridad social, tan directamente de este tipo de dictamen. Entonces, yo creo que yo lo veo como un gran apoyo, ¿sí? ¿Qué dirían otras personas por tener esta información? Por eso siempre les digo, compartan, compartan para que este llegue otra persona, a la vecina, al primo, al primo, a la prima, al compañero del trabajo, que ustedes vean que está enferma, que está enfermo, o que anda viendo cómo se pensiona. Díganle, que vean al Doc Girra, suscríbanse, porque es importante que se suscriban, que den like, porque el logaritmo de YouTube, la computadora de YouTube lo comparte más veces y podemos llegar a más gente de esta manera, ¿sí? También están los grupos, unirse, los grupos donde tenemos temas especiales, se pueden unir y está él, muchas gracias, ahí es donde tú puedes ser tu donativo, lo que te nazca lo puedes hacer y nosotros se los agradecemos mucho, ya que somos un equipo. Y pues bueno, parte de la asesoría, lo que se cobra básicamente nada para el servicio que se brinda es básicamente nada. Por eso yo les pido y les digo respetuosamente, amigas, amigos, estas asesorías causan un honorario, por favor, para que no se hagan los sorprendidos. No asesoramos a personas simuladoras, a personas que fuerza se quieren sentir las enfermas, los enfermos, para querer llevar un dictamen para sacar un provecho. No, 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 no nos engañan, llegamos 16 años en esto, entonces, están el licenciado, es un contador, es un servidor. Sabemos cuando alguien no está enfermo y quiere sacar un provecho. Entonces es muy importante eso. Todo esto lo digo porque nos gusta ser muy claros. Pero bueno, empezando con el tema. ¿Cómo yo voy a obtener mi ST4? ¿Qué es el ST4 para empezar? Es el dictamen de invalidez por enfermedad general que da el instituto. Tengo que estar activa, tengo que estar activo, tengo que estar vigente, tengo que estar trabajando y tener una enfermedad. Esto nace, acuérdense la jerarquía legal que siempre les he dicho, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estar vigente, estar trabajando, ¿sí? Tener como mínimo 250 semanas, ¿sí? Porque ya una de las causas que más se niega este dictamen es por el artículo 122, que es por la que no se completa en la semana, ¿sí? Tener la enfermedad invalidante. ¿A qué voy con esto? Toda persona puede solicitar este dictamen. ¡Ojo! Pero a mí me dicen muchas veces, oye Isra, fíjate que tengo esta enfermedad, ¿me puedo pensionar? ¿Ok? Usted puede, no me dejan mentir a quien les contesto, usted puede pedir su valoración, ¿sí? Su protocolo, ¿sí? Les voy a explicar primero que ese es un método científico lo que se hace para llegar a este dictamen. Se los voy a desglosar rápido, fácil, como les gusta a ustedes, de volada, ¿sí? Pero sí, esta enfermedad nos está causando una limitante mental o física, donde ya no podemos desenvolvernos dentro de nuestro trabajo de manera normal, ¿sí? Caso concreto, es muy invalidante las personas con problemas en la columna lumbar. Son problemas, son personas que lógicamente ya no pueden cargar, no pueden estar mucho tiempo sentadas, paradas, manejando, vibraciones, movimientos repetitivos, ¿sí? No se diga a los problemas oncológicos, los cáncer, ¿sí? Entonces sabemos que ese tipo de enfermedades, el cáncer tiende a tener metástasis, a irse a otros órganos, bialinfática, biemática y bueno, ¿sí? El virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, entonces ya dependiendo del grado de las células CD4, los padecimientos psiquiátricos que hemos dicho, entre ellos hay una envidia especial de la esquizofrenia, trastorno ansioso-depresivo, que ahorita está la enfermedad de moda que todos padecemos. Ansiedad, depresión, aislamiento social, no queremos estar solos, nos sentimos solos, tristes, defraudados, entonces nos da por llorar, nos da por aislar, por comer mucho, por no comer, por dormir, por no dormir, entonces este tipo de enfermedades, ¿sí? Las rodillas, el desgaste de rodillas, las gonartrosis, si hay totalmente un desgaste de rodillas, ya pegan hueso con hueso y no somos candidatos para el proceso quirúrgico, ¿sí? El problema en columna cervical, que hay embumbamientos, que hay hernias en toda la columna, ¿sí? Por decirlo así, las enfermedades, el problema de vista, la glaucoma, la diabetes mellitus y sus complicaciones, entre ellas la insuficiencia renal crónica, personas que tienen que estar dializándose cuatro veces al día o hemodializándose tres veces a la semana, dos veces o una vez a la semana, dependiendo cómo se lo diga su médico nefrólogo, médico especialista. Bueno, yo padezco una enfermedad, entonces ustedes saben que yo siempre ejemplifico conmigo, yo Israel, tengo una enfermedad del corazón, ¿qué voy a hacer? Lo primero, que tengo que ir con mi médico familiar, a mi unidad de medicina familiar, primer contacto, explicarle a mi doctor, doctor, doctora, ¿sí? Tengo este padecimiento, el doctor, doctora, la médico, nos va a referir a segundo nivel y o con el médico internista, con el médico cardiólogo en este caso, para que nos hagan los estudios que tenemos que hacer, ¿sí? Primero vamos a ver qué son los estudios normales los que se realizan, la biometriomática, química sanguínea 6, radiografía, tele de tórax, todo este tipo de los exámenes básicos. Posteriormente, ya según la especialidad o subespecialidad de cada enfermedad, es lo que se va a realizar y cómo se va a realizar y se va a pedir. Es muy importante dentro de este protocolo, amigos, vamos rápido, que siempre tienen que estar incapacitados, porque es incongruente que una persona que busca un dictamen de invalidez, una pensión, este, este, siga trabajando, siga haciendo labores y busque una invalidez, pues es incongruente. Entonces, desde el primer día tiene que estar incapacitada o incapacitado. Los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete, ¿sí? Estudios de, los estudios de laboratorio, estudios de sangre, de orina, de excremento, estudios de gabinete, resonancia, tomografía, electromiografía, todo este tipo de estudios que se pueden realizar. Ya posterior que se hace todo este estudio, según tu médico tratante, neurólogo, traumatólogo, oncólogo, cardiólogo, ¿sí? Todo este tipo de médico tratante te va a dar un pase, una referencia al área de salud en el trabajo. Ahí en el área de salud en el trabajo, de tu unidad o lo más cercano a tu unidad te van a referir, te van a pedir una serie de requisitos. Tu credencia de lector, copia del carnet de cita donde está tu foto, la copia de tu expediente, ¿sí? Donde vienen tus estudios, de laboratorio, de gabinete, repito, y las notas médicas. Yo siempre les repito y les recuerdo que es muy importante que saquen copias. Ustedes se dejen copias del expediente, ¿sí? Es muy importante, amigas, amigos, que ustedes se dejen la copia del expediente. ¿Por qué? Porque eso ya se puede perder el expediente, se puede extraviar o cualquier circunstancia. Perdón. O simple y sencillamente cuando hay, si hay una impugnación de su parte, una revaloración, o que no están de acuerdo con el puntaje, o que se los hayan rechazado por el artículo 119, es el que menciona que no hay la enfermedad invalidante, el 122, el que menciona que no tiene las semanas de cotización, o el 123, fracción tercera, que dice que la persona ya estaba enferma cuando lo aseguraron o la aseguraron, ¿sí? Entonces, ya que hubo todo eso, ya que reunieron toda esta investigación, todo este método científico que los ve Medicina del Trabajo, les va a hacer una serie de preguntas, la médico o el médico de Medicina del Trabajo va a revisar el expediente, les va a revisar físicamente, exploración médica, interrogatorio médico, y una serie de preguntas dentro del sistema del instituto que está especialmente para el dictamen de invalidez, ¿sí? Entonces, son para ver el grado que tenemos de invalidez. Estamos solicitando una pensión de invalidez, no es una pensión de cesantía ni de otro tipo de circunstancia. Entonces, por eso les menciono la importancia del saber cuando una persona está invalidante, y que la misma enfermedad no la deja realizar sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Sus actividades de la vida diaria, actividades sociales, personales y laborales. Entonces, ahí ya está este tipo de invalidez. Ya posteriormente, en el área de salud del trabajo, les van a dar una fecha, ¿sí? De cuándo llega el dictamen. Ya llegando el dictamen, posterior llega la resolución de pensión en el área de prestaciones médicas, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en otro video, entonces no quiero ser muy repetitivo. Pero esto es básicamente lo que tenemos que hacer. El primer contacto es nuestro médico familiar, amigas, amigos. Y ahí él nos va a derivar, ¿sí? Oye, doctor Isra, fíjate que mi médico familiar ni me volteó a ver, no me tomó la presión ni nada. Ah, pueden hablar con coordinación médica, con los directivos. Hay personal que coordina, que ve y platiquen ustedes su problema de salud para que las o las o las o los refieran a donde su enfermedad está, ¿sí? Para que hagan este protocolo, este seguimiento, este camino, ¿sí? Científico. Este método científico, así lo llamamos, digamos, para ver quién sí reúne los requisitos de una invalidez. Y listo, el instituto se los va a dar. ¿Cómo se saca el porcentaje económico y cómo se va a dar? Bueno, yo soy enemigo de dar cifras económicas. ¿Por qué? Porque se saca de los últimos cinco años cotizados. Por eso se solicitan 250 semanas como mínimo y un aproximado del 35% de tu salario que cotizas ante el instituto es el que te van a dar, ¿sí? Por eso es importante que estés pendiente de cuánto estás cotizando. Si el patrón te está poniendo lo correcto. Si tú ganas 300 pesos que te estén diarios, que te los estén poniendo esos 300 pesos porque son muchísimos los problemas, muchísimos los casos que hemos visto. Oye, Isra, yo gano tanto. Yo gano mil y allá me tienen 300, 400. Y es cuando todo esto truena, ¿sí? Las semanas de cotización lo pueden revisar ustedes, su historial en la página del instituto. www.ims.gov.mx Ahí les va a solicitar su CURP, les va a solicitar un correo electrónico y no máximo de 72 horas se los va a mandar. Ahí van a ver sus semanas de cotización que tienen y los salarios que han tenido con los diversos patrones. Del puntaje para que quede autorizado el dictamen, ya lo hemos platicado varias veces, es un 50%. Del 50% al 74% es la misma cantidad económica que se tiene que dar. Muchas personas me dicen, no, es que a fulana le dieron, a mengano le dieron el 58% y yo estoy más enfermo, yo el 64%. Ese, lo que viene al reverso, es el porcentaje de limitación funcional, pero económicamente lo mismo. Únicamente ya sube cuando es igual o mayor al 75% y se da algo que se llama asistencia social, que esto puede ser hasta el 20%, pero ya son personitas que están más enfermas, que ocupan, que las bañen, que los cambien, que les preparen alimento, personitas que están en cama, ya es una enfermedad mucho mayor. Entonces, como ustedes ven, no hablamos tanto de los beneficios, sino que hablamos de cómo llegar a tener el dictamen. Muy bien, quien quiera asesorarse con nosotros, estamos a sus órdenes. Soy su amigo el Dr. Isra, los quiero mucho. Muchísimas gracias por todas las oportunidades que nos han visto por vernos. Este video de ST4 fue de los más vistos y pedidos, los que ya hemos subido, los que ya están en red, y pues bueno, esperamos que este no sea la excepción. Compártanlo para que llegue a más personas. Soy su amigo el Dr. Isra, les mando un fuerte abrazo, y les digo quien se guste asesorar con nosotros con todo el gusto del mundo. La asesoría causa un honorario, entonces estamos a sus órdenes. Les mando un abrazo, Dios los bendiga, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.